Que por el costo de su reparación, ameritaban una licitación. Esas se están entregando ya los primeros pagos y están siendo intervenidas. Todas las demás que tienen necesidades más pequeñas de agua, de pintura, de baños, de servicios sanitarios, esas son con costo más pequeño. Y como manda la ley orgánica de educación, aplicada por primera vez sin precedentes, y como manda la ley de compras y contrataciones, con los fondos descentralizados de las propias escuelas, la Junta del Centro Escolar está comprando los servicios de acondicionamiento correctivo de su centro educativo. Saludo, pueblos dominicanos. Damián Morel, maestro, director, dirigente sindical y dominicano ciudadano que le duele esta nación. Bueno, hemos visto en medio de comunicación que nuestro ministro Furcal ha dicho, de hecho, en el inicio de esta jornada de ambientación de los centros, donde se están remozando todos los centros educativos del país, algo nunca visto desde que nosotros estamos en las labores de maestro. Felicitamos al Ministerio de Educación por esa intervención a los centros que una inmensa cantidad de ellos necesitaba ese cuidado. Sin embargo, hemos visto que el ministro ha mentido en dos ocasiones o ha dado una información errónea, ya que el ministro apunta que la pintura de los centros está organizada por los directores y la Junta de Centro Educativo, que ese dinero se ha depositado en la cuenta de cada centro educativo. Y nosotros queremos decirle, señor ministro, que le están mintiendo en el ministerio. Que tenga cuidado con lo que le dice a los medios de comunicación, porque no es así. A los centros educativos sí han ido a pintar, pero han ido personas que nosotros los directores no sabemos quiénes son. han ido departamentos y tenemos en los diferentes grupos, vemos cómo están ubicando, pero no sabemos quién es que va y lleva la pintura, quién es que está pintando. Por eso, no somos los directores, no es la Junta de Centro, es un proceso que se está realizando desde el ministerio, al igual que los suministros de higienización, como alcohol, manito limpia y todo lo demás suministro. Queremos hacer esta observación. No vaya a ser, señor ministro, que en su deseo de una buena gestión, algunos funcionarios le estén ocultando información o queriendo lucrarse de ella. Así que cuidado, señor ministro, porque no es cierto que los directores y la Junta de Centro estamos a cargo de ese proceso. Investigue bien, señor ministro. Acceso sin límites.